No se va porque es un tabuco para allá, vamos juntos. ¡Ay, mamá! ¿Qué es lo que es? ¿Quieres que te pachena? ¿Por qué? ¿Quieres que te pachena? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡A ver, no hay nada de eso! ¡Vamos! ¡Vamos, no hay nada de eso! ¡Vamos! ¡Vaite tinte, tíos, muéros! ¡Vie, tinte pachina! ¡Vamos! ¡Pensémoslo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.